Tras realizar la audiencia a puerta cerrada al juzgado segundo de delitos de femicidio, decidió enviar a juicio al futbolista Kendall Errarte al considerar que existen suficientes elementos en su contra para que dilucide su culpabilidad o inocencia ante un tribunal. Errarte es acusado por el Ministerio Público del delito de violencia contra la mujer en su forma física, tras supuestamente haber agredido a Socto al pareja. La juez además tomó la decisión de beneficiarlo con una medida sustitutiva mientras espera el inicio del juicio, por lo que deberá permanecer en arresto domiciliar a raigo, prohibición de comunicarse con la víctima y una caución económica de 5.000 quetzales. Por su parte, el Ministerio Público se opuso al otorgamiento de esta medida al considerar que Errarte ha caído en reincidencia, pues con anterioridad ya había sido condenado por el mismo delito al agredir a su expareja, hecho por el cual enfrentó a la justicia en 2018. Sin embargo, la juzgadora determinó que no había motivos para mantenerlo privado de libertad. Se espera que el próximo 7 de abril se lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba y ahí se determine qué tribunal estará a cargo del debate.